Bueno Marco, estamos acá en el stand de cómo cruzamos todos. Contame de qué se trata un poco esto. Bueno, lo podrían explicar mejor los chicos, pero bueno, salió de una propuesta de ellos mismos cuando empezamos a conversar qué dificultoso era cruzar la avenida San Martín, ahí cerca de la escuela. Nos pusimos a pensar cómo sería cruzar para una persona ciega o con baja movilidad, movilidad reducida. Y bueno, decidimos, encontramos esta solución de hacer un semáforo inclusivo. Qué importante también, ¿no? Sobre todo por los accidentes que hubo últimamente, también con respecto a las motos y eso, ¿no? Sí, eso también, aparte de la señalización, también falta mucha actitud, conciencia de manejar correctamente y de ordenar un poco mejor el tránsito. Y no solo con la señalización se logra eso, sino con conciencia de toda la población. ¿Cuántos de ustedes están chiquitos fue que se les ocurrió todo esto, ¿no? De los controles de los semáforos. Bueno, justamente a través de eso, para incluir más a las personas, esto que justo es una ciudad turística. Lo que pasa es que en Córdoba ya está implementado, es más que nada en ciudad universitaria. Pero acá no. Entonces nos pusimos a pensar todo eso. ¿Ustedes creen que la hizo también un poco más consciente? Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, más que todo para que todos nos sientamos integrados a la sociedad y más que todo ahora en la ciudad. También lo que nosotros queríamos hacer, dentro de poco, es agregarle un vibrador para las personas sordas también, ¿no? Y aparte de servir este semáforo para personas ciegas, al agregarle un botón, que agregan 6 minutos más, a una, por ejemplo, a una mujer que está con un cochecito o algo, también la ayuda. ¿Se llama yo? Claro. ¿Y creen que se podría implementar esto aquí en Carlos Paz? Y esperemos que sí. Es medio complicado, pero esperemos que sí. A ver, muéstrenme un poquito qué es lo que tienen aquí en el stand. Acá tenemos, nosotros lo hicimos con una placa Arduino Uno, LED, y para probar que andaba, utilizamos una protoboard, que es esta cosa, ¿no? Con los cables negativo y positivo, y LED y resistencia, ¿no? Bueno, nosotros realizamos una secuencia que es rojo, amarillo y verde, y después verde, amarillo y rojo, que es para que tengan más tiempo. Y de ahí es donde surge, que si no tengo tiempo para cruzar, que se va a guiar con el sonidito ese, aprieto un botón y se agregan 6 minutos más para cruzar. 6 segundos, perdón. Que también le ha ayudado a otra persona. Ahora, los sonidos. En rojo, va a haber más espacio entre los sonidos. En amarillo, no tanto. Y en verde, es un sonido continuo. Bueno, esperemos que pueda ser posible. Está muy buena la idea. Sí, está re buena la idea. Más que todo, nos gustó para ayudar a los demás e implementar todo esto. Está muy buena la idea. Bueno, recuérdenme entonces de qué institución son ustedes y de qué curso. Bueno, somos de Proa, ciclo básico. En esto intervino primero, segundo y tercero desde los lenguajes que aprendieron. ¿Sabes un poco de qué se trata todo este certamen aquí, no? En esta feria. Bueno, buenos días. Este certamen es una feria de ciencias. Yo estoy representando con los chicos del primer año del IES. Esta es la instancia zonal, que se hace acá en el Carán de Carro. Y, bueno, justamente hoy van a estar pasando los evaluadores, que con una serie de evaluaciones que hacen con puntajes, se va a saber a la tarde quiénes son los que pasan a la siguiente instancia, que es la provincial. Y después hay otra, nacional. Aquí participan también todos los colegios y escuelas de aquí, de Carlos Paz, ¿no? No solamente esta de acá. Sí, de Carlos Paz y de la zona de Punilla. Hay gente de Cosquín, hay otra gente de, me parece que vinieron de La Falda. Hay varios proyectos de primaria y de secundaria, ciclo básico y orientado. Respecto al stand que tienen ustedes, que están presentando desde el IES, ¿qué expectativas tenés? Contanos un poco de qué se trata. Bueno, expectativas como siempre uno tiene, porque la verdad que el proyecto es muy interesante. Nosotros lo que hicimos fue, en base a una noticia que salió de Infobae, que encontramos sobre que los celulares tenían más bacterias que un inódoro. Empezamos con los chicos a investigar a ver si realmente esto era verdad o no, si los celulares tenían bacterias. Entonces hicimos una experimentación, que es un asesoramiento de ella, que es bioquímica, además de docente. Y en el laboratorio del colegio, que yo soy encargada, estuvimos experimentando con una serie de pasos que hay que tener. Ya los chicos les van a contar cuando querés preguntarle a ellos, que saben bien. Y bueno, tuvimos buenos resultados. Pudimos encontrar bacterias, ellos además aprendieron cómo crecen las bacterias, cómo se cultivan, todo el equipamiento ahí en el laboratorio. Y en realidad de este proyecto sale la prevención, vendría a ser la recomendación, de desinfectar el celular periódicamente con alcohol, pero bueno, para sacar todo lo que puede llegar a tener de bacterias en la superficie. ¿La idea surge de los chicos o son los profesores también quienes los impulsan por ahí un poco? En realidad, el colegio tiene siempre proyectos institucionales, o sea, tratar de que los chicos vayan adquiriendo, en el caso de la biología o de la química, la parte del conocimiento científico. Entonces, como ellos tienen la introducción a la biología, con toda la parte de las bacterias, sus reinos y todo eso, se trata de articular y que ellos puedan ver en lo práctico, lo teórico. Y la verdad que es muy aprovechable, porque ellos adquieren un lenguaje, que es lo que se quiere llegar. O sea, pueden ver crecer una bacteria, no hay riesgo porque está siempre encerrado y no hay contacto con la bacteria. Y no hicimos las pruebas identificatorias para identificar qué germen hay, porque por ahí significa utilizar muestras biológicas que no está permitido. Entonces, yo sabía que hay presencia o no de bacterias, nada más que eso es lo que hicimos. Y bueno, ellos aprenden un montón, están muy entusiasmados. Todo el colegio es como que ahora exige que los llevemos al laboratorio a hacer este tipo de pruebas o corroborar hipótesis o no. Así que para ellos ha sido una experiencia muy linda. Y para nosotros también, porque han aprendido un montón. Pero un celular es en tu celular. Contame un poquito a ver qué es lo que entendemos por esto. Bueno, primero es que los celulares tienen bacterias, aunque no podemos ver a simple vista porque son microorganismos. Bueno, estos tienen bacterias y hay que prevenir. Entonces nosotros lo que recomendamos es que limpien periódicamente el celular con un alcohol para no encontrarlos estos. También nosotros a raíz de esto, quisimos hacer una experimentación para ver si estos tenían bacterias los celulares. Y bueno, contamos las experiencias y realizamos. Bueno, y contanos a ver entonces cómo podemos prevenir, ¿no? Para que no tengan bacterias los celulares. Bien, lo que hay que hacer es desinfectar con algodón los celos con alcohol etílico medicinal y también lavarnos las manos porque al tocar el celo las bacterias las tenemos en las manos. Y esas bacterias, o sea, crecen a 37 grados la temperatura normal. ¿Y qué es lo que recomiendan a ustedes por ahí? ¿Que se lo desinfecte una vez al día o cada tanto? Sí, ponele tres semanas, un mes. ¿Ustedes usan teléfonos celulares? Sí. ¿Y ya lo están implementando? Sí. Bueno, vamos a ver un poquito, a ver qué es lo que tienen aquí en el stand. Lo que tenemos ahí son algunas imágenes de todo el proyecto. Esas son imágenes que tomaron ustedes en la investigación, ¿no? Sí. ¿Todo esto se llevó a cabo en la institución, en el IES? Sí, en el laboratorio escolar. ¿Dónde se puede corroborar y comprobar que sí hay bacterias en los celulares? Sí, porque teníamos todos los elementos necesarios para hacerlo. Sí, estaban las profesoras asesorándonos y guiándonos. Teníamos un trabajo en el cual teníamos que hacer unos pasos para realizar esta experimentación. ¿Qué tipo de elementos utilizaron para...? Un anza de siembra, usamos un isopo descartable, una cápsula de Petri, un microscopio, una camarita para ver después el microscopio y los guantes de látex, un barrijo para prevención de medidas de seguridad. Bueno, se desarrolló la Feria Zonal de Ciencias y Tecnología. Cuéntenme, ¿ustedes qué es lo que tienen aquí en el stand? Nosotros tenemos aquí en el stand el ecosistema Proyecto AP1, Área Protegida 1, de Somos el Bosque. Este año le cambiamos el nombre, pero en los años anteriores ha estado llamado igual Ecosistema Serrano. Tratamos de hacer una maqueta lo más posible, lo más cercano posible al ecosistema verdadero. Y bueno... ¿Voy a intermedia de qué cursos son, de qué colegios? Somos acá, de la Escuela Carán de Carros 190, de Primero B. Ahí están los tres cursos juntos, todos los tres primeros. Está Primero A, Primero B y Primero C. ¿Qué es lo que más le gustó de realizar esta experiencia nueva? A mí me gustó más la maqueta, sí. Y también lo que hicimos en inglés, que hicimos los libritos estos, que son estos, que somos el bosque. Que estuvimos viendo las plantas todas estas y lo traducimos en inglés. Primero en español, hicimos como un borrador y después lo pasamos en inglés a todo. Así. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo surgió esto? Fue de la profesora Graciela Santellán. Pero también fue nuestra colaboración. También fue nuestra colaboración y nuestra idea también hacerla y tratar de hacerlo lo más cercano posible para que nosotros pueda salvar el bosque nativo. Porque en la provincia solamente queda el último 3% del bosque nativo. Sí, y no solamente lo hicimos este año este proyecto, sino se viene haciendo, hace 5 o 4 años se viene haciendo este trabajo. Y nosotros queremos comunicar a la sociedad más que tienen que valorizar el bosque nativo. Porque toda nuestra vida depende de ellos. Porque si no tenemos bosque, literalmente no hay vida. Perdemos servicios ecosistémicos que nos ayuden en la vida cotidiana y nuestro oxígeno puro. Luciano, me imagino que como profesor, bueno, estarás muy orgulloso de escuchar a tus alumnas hablar sobre esto, ¿no? Sí, somos varios profes que estamos trabajando y es un proyecto interdisciplinario, o sea que abarca materias tanto de biología, tecnología, lengua, ciudadanía y participación. Y los chicos pudieron ver como muy bien rescataron ellos, es que sin el bosque nativo no vamos a poder beneficiarnos de los servicios ecosistémicos que estos aportan. Y la única forma de entender cuál es el bosque nativo y poder identificarlo y conservarlo y recuperarlo, es saber cuáles son las plantas que los componen. Y en eso trabajaron mucho los chicos, en la identificación de las especies, armaron guía. También se produjo un libro que va a ser donado a la biblioteca con ficha y para el año que viene también va a servir. Pero también hay una parte acá de interacción social, que es que han peticionado al municipio que recupere el sitio que está enfrente a la escuela, que es un sitio que visitamos todos los años con el carán de carro y cada vez se encuentra en mayor estado de degradación. Y los chicos aprendieron que hay una ley que es la ley de bosque, la ley nacional de bosque y la ley provincial que protege el bosque y hay un amparo legal que tendría que estar conservándolo. Por eso hay una interacción también con el municipio y con la sociedad toda para la recuperación del bosque nativo de la ciudad. Es importante entonces este interés e iniciativa de los chicos y como bien dijiste es un trabajo arduo y duro, digamos para que solo lo lleven y está bueno que también ustedes como profesores pueden acompañarnos. Sí, lo que estamos buscando es que los chicos no vean contenidos abstractos que no se relacionan con la realidad. Entonces desde biología si vemos cadena alimentaria o adaptaciones de los seres vivos, lo estudiamos en relación con el medio donde vive el alumno. Si vemos ciudadanía y participación no lo vemos descontextualizado, sino lo relacionamos con el derecho a un ambiente saludable del artículo 41 de la Constitución Nacional y la ley de bosque. Si ven tecnología, arman esa hermosa maqueta de la especie nativa. Creemos que la educación tiene que ser en el contexto donde está la gente para generar sujetos críticos de la realidad que viven, digamos. Bueno, Jeremia, contanos un poco de qué se trata el stand este que tenés acá, que veo que hace referencia al agua, ¿no? Sí, bueno, en este stand más o menos lo que explicamos es sobre la recuperación del agua, ya que nos dimos cuenta de que hoy en día la situación del agua en Carlos Paz no se ve muy beneficiada y en el lago estamos viendo que cada vez falta más y no nos estamos dando cuenta de la cantidad de agua que desperdiciamos por día. En este stand más o menos lo que explicamos hoy es aquí en la maqueta un sistema de recuperación de agua de lluvia, en el cual nosotros nos damos cuenta, pero por lo menos en un techo, en tan solo una casa habitual, en una casa normal, se gastan 2.500 litros de agua en tan solo una noche de lluvia. Entonces, este sistema de recuperación lo que hace es, esto viene, esto es un techo de dos aguas, en el cual mejora su recuperación ya que es más rápida y puede mejorar, ¿no? Ya una loza plana que ya se puede filtrar el agua hacia el techo y tarda más tiempo. Entonces, más o menos resumido es que el agua baja hacia el techo y en el techo baja hacia las canaletas. En las canaletas, esto a través de unas canaletas, caños, cae hacia un tacho, hacia un tarro, hacia un tanque, lo que usted quiera, ya que esto es un método casero y que se puede utilizar en cada casa. Y bueno, eso es más o menos lo que se trata de explicar, ya que nos dimos cuenta y vimos que hoy en día desperdiciamos cualquier cantidad de agua. Esto es tan solo un resumen. Después, tenés distintas formas de recuperar el agua, que ya son más diferentes, más avanzadas. Pero hoy presentamos un método casero y que lo pueden utilizar cada persona en su casa. Me imagino que ustedes ya lo deben estar implementando, ¿no? Tal cual, nosotros estamos viendo ahora en mi casa tratar de hablar para poder instalar esto, ya que nos va mejorando mucho. Esta agua se puede utilizar para regar, que hoy en día no te dejan regar en ninguna casa, no te dejan. Esto se puede utilizar para regar, se puede utilizar para lavar el auto, para cualquier método se puede utilizar. Obviamente, para limpieza exterior hacia la casa. Allá adentro ya se necesita un proceso más profundo. ¡Gracias! ¡Gracias!